CARTELES DE NEÓN FLUORESCENTE Todo esto se puede percibir en Letra Capital, muestra individual del joven artista peruano Elliot Tupac. Estamos a partir de esta exposición justamente conectando. El cartel Neón, el cartel Chicha, tiene su origen en los colores, en la mixtura, en esa habilidad para hacer la trama del color y los bordes ondulados de las letras tienen su origen justamente en la calidez y en la vistosidad de las polleras huancas. Esta exposición dentro de una galería como la Pancho Fierro, que está ubicada en plena plaza de armas, ha merecido la atención de 20.000 personas. Hasta el momento es la exposición más vista de todas las que se han puesto en esta galería. Y eso ya te señala la cercanía, la empatía. Tú puedes leer la cantidad de hojas en el cuaderno de visitas, que cada día las personas de manera, digamos, que les nace por el reconocimiento, lo que han visto, escriben en el cuaderno y justamente dejan como su comentario de valoración, de aprecio, de gratitud a una exposición que la sienten suya. Eso es también parte de esta representación. El arte de lo provinciano es para todos, es para compartir. Uno de los elementos, una de las máximas del mundo provinciano es que se da lo que se tiene, no lo que te sobra. Entonces esas alianzas, esas sumatorias, esa capacidad para construir país es también parte de esa gratitud que Helios proporciona a partir de su muestra. Esta exhibición, curada por César Ramos, se presentó en la galería Pancho Fierro, donde se pudo observar la afición del artista por la tipografía como símbolo intransferible de un país que cambia cada día. Gracias. 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 Gracias.